En el momento de la renta de ingleses, el aumento de renta de ingleses Gracias. A ver, aquí no entiendo, dice que en la cuenta 22 se dice servicios técnicos y profesionales. ¿Cuánto es el monto que se va a destinar por ese concepto? Dice contratación de personal CEP a un horario. De 24 millones. 24 millones. ¿Y estos servicios técnicos y profesionales cubren con esta modificación hasta cuándo está disiente? ¿Y qué profesionales son los que faltan, o sea, que se tienen que destinar estos recursos todos los que están ahí en el departamento de educación? ¿O hay profesionales de la CEP también, de los colegios? ¿Y qué profesionales son los que están ahí en el departamento de educación? ¿Y qué profesionales están ahí en el departamento de educación? ¿Y qué profesionales son los que hay en el departamento de educación? Y allí estáis tres millones de dólares. ¿Y qué profesionales son los que se hacen ahí en el departamento de educación? Bueno, yo he dicho que son los colegios. Los profesionales que están en los colegios son por monitores de estroflor o monitores de deporte. Esos son los profesionales de honorario que hay en los colegios. Hola, don Rafael. ¿Por qué estamos viendo una modificación presupuestaria por 333.720 pesos? ¿Por qué esta modificación tan alta? ¿A qué se reclaba esto? Cuando yo hice presupuesto, yo me he presentado en base a la año anterior. Y el presupuesto de esas cuentas, las que se acercan por el presupuesto, no aumentan nada. Las contrataciones no tienen algo que proceder por la año anterior. O sea, hay como que existe una diferencia con lo que se acercaba a la año anterior. ¿Pienso que significa que las contrataciones corren la leyes? Don Rafael, alcalde, la cuenta 22.05 de Servicios Básicos tiene presupuesto hasta noviembre, pero ¿dónde es la concepción de la tener que hacer otro ejercicio presupuestario? Sí, aquí hay base de las cuentas. Antes de noviembre, nosotros nos pagamos en edición. La edición se va de bien en la empresa de la edición. Consecuencia de lo que le pedimos el presupuesto, proyectando para cubrir las cuentas de nube y agua hasta la de noviembre. La edición se va de bien en la empresa de la edición. Lo que pasa es que aquí se acuesta el 15, se lo se le dice salen iniciales de cajas. Son los recursos de la edición que no fueron utilizados en el año 2003. ¿Cómo que…? Gracias. 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 Gracias.